¿Cómo te sientes? ¿Este agua es leve? ¿Se embicó de un galón aquí? Es que ella es desinquieta, se mantiene así. ¿Y los medicamentos, doña? No, porque ella no se está medicando. No, pero la otra es que se medica. Sí, la otra sí, Paola. Hola, Paola. ¿Cómo está? Paola, ven. Mira lo que te traje. Saluda. Agarra eso, por favor, primero. Dile a mamacita, chiquita se ha cantado. ¿Cómo que tú le dices? No, no. ¿Cómo que tú le dices? Mamacita, mamacita. ¿Tú le dices? Sí. Ay, hombre. ¿Por chiquitica? ¿Tú le dices mamacita? Dile a chiquita se ha cantado. Paola, ¿y por qué tú le has dado golpe a tu madre? Si tú le llamas con mucho cariño. Ya, doña, y no hay forma de que esta... Por lo menos a aquella se le puede sacar más provecho que a ella. Exactamente, sí. ¿Y cómo fue el problema de aquella? Yo mismo ni sé bien explicarle cómo es esto. ¿Por qué ella era bien? Ella estudiaba, muy inteligente. ¿Cómo se va a ir a ella? ¿Eh? ¿Cómo? Y de ahora de repente ya se me puso así. Pero esta es de nacimiento. Esta fue que me la dejaron caer cuando estaba pequeña. Mire, esa es que ya no se está quieta. Ya usted sabe. Eh, por favor, la llave. Sí, por favor. ¿La llave? ¿Ya le pide, doña, la llave? Sí. Ay, no, que no puedo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué está el ojo? No puedo. Pero usted se siente como... Muy fuerte en realidad. Y es así, mire. Eso, eso está brazo. Eso de noche ahí, mire. No se para. Y eso ahí, yo en la habitación, yo no puedo lograr dormir un sueño. Sí. Porque yo creo que hasta estoy sufriendo de insomnio. Porque no me quiere dar... Duermo un ching y ya no puedo dormir la madrugada entera, despierta. Eso, eso es bueno saberlo. Sí, otra cosa. Yo necesito otra ayuda más. Ajá. Más profundamente. Sí. Yo no sé si le haga un llamado al señor presidente Abinadel. Hágaselo aquí que usted quiera. Que yo necesito una ayuda. No llore, no llore. Yo estoy, señor presidente, muy desesperada. Porque en verdad yo lo necesito. Primeramente a Dios y a usted. Que... Que mire a ver que usted puede hacer conmigo. Porque que yo no sé lo que yo voy a hacer. A veces yo, durmiendo, pienso... Y si yo me muero ahí solita. Y esas muchachas, sí. Le jodió todo. No tengo quien me diga... Si me da un dolor, venga, te voy a llevar o algo. Me a ver quem lo llevó. Y si me muero ahí solita. Y si yo me esquivo aquí. Y si yo me fuéri de dolor. Me arriba como chau. Y si tú me muero yo. Alguien todo viene ahí. Y si yo lo que getiría. Por favor, voy a haber. Coge radio. Si todo, no lo puedo tener aquí porque me desbarata todo. ¿Qué te lleva? ¿Qué te lleva? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Este agua se bebe? ¿Se embicó de un galón aquí? Ah, es de bebé. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ay, hombre. ¿Te sientes feliz que te vinimos a visitar? ¿Cómo se llama ella, doña? Dulce Morelia. ¿Dulce? Ella me está convulsionando mucho. Ay, está convulsionando. Mire, se me cayó el todo día del ataque que le dio y se... se partió ahí la frente. Y la putilla se le quitó. ¿Le gusta el dinero a ella? ¿A ella le gusta el dinero? ¿A ella? No, a la otra sí. Ok. Ella es así. ¿Y nunca se le ha ido para la calle? Sí, se me ha ido. ¿Y se le ha ido muy lejos? No, aquí mismo, en el barrio. Ya. Hay cuidado con la cámarita. ¡Mirí! Mira. Ella no habla. Ok. Pero llora mucho. Ya. Anoche tenía un fuerte dolor de muela. Ay, hombre. Tuve que darle un mejor al porque es que ella... Es un dolor incómodo. Doña, veo que tiene su casita y que está todo bien ordenado. Sí. ¿Ha conseguido algún tipo de ayuda usted para...? Sí, sí. En los primeros meses, sí. Gracias a Dios. Mire, le estamos haciendo un bañito a ella porque era una culpeta aquí. ¿Cómo en los primeros meses? ¿Los primeros meses cuando nació? No, cuando vinieron a entrevistarme, sí. ¿Cuántas personas han venido a entrevistarla? No, Capricornio y usted ahora mismo. Ah, Capricornio. También me dijo que vino por aquí, sí. Ajá. Sí. Hasta ahora. Entonces, me dijo que le llegaron algunas ayuditas. Sí, sí. Gracias a Dios, sí. Sí. Llegan candelitas, llegan cosas, ¿me entiendes? Porque esto no estaba en el pañetado. Estamos arreglando al pasito como Dios pueda. ¿Tu bailas? Ya. Ah, parece que le gusta el dembow. Es que ella es desinquieta, se mantiene así. Sí. ¿Te ves? ¿Y los medicamentos, doña? No, porque ella no se está medicando. No, pero la otra que se medica. Sí, la otra sí, Paola. ¿Y entonces? necesita un doctor, un orólogo de la cabeza porque ella le convulsiona. Capricornio me dijo que también le consiguió una doctora muy buena. Sí, sí, pero yo la estoy esperando. Yo la llamé, me dijo que está de viaje. Que está para afuera ahora. Y no, no ha regresado, no sé. Ya. Yo estoy en espera de ella, a ver, porque es que ella necesita, como le digo, su médico. Ya, doña, y no hay forma de que esta, por lo menos aquella, se le puede sacar más provecho que a ella. Exactamente, sí. ¿Y cómo fue el problema de aquella? Yo mismo ni sé bien explicarle cómo es esto. Porque ella era bien. Ella estudiaba, muy inteligente. ¿Eh? ¿Cómo? Y de ahora de repente ella se me puso así. Pero esta es de nacimiento. Esta fue que me la dejaron caer cuando estaba pequeña. Sí, pero... Que ella no... Chiquitica. Chiquitica, que ella por lo menos no hablaba todavía. Y ese golpe que ella se dio en la cabeza quedó así tratonada. Doña, pero hay uno que la puede curar a las dos. Dios. Sí, Jesús. Sí. Porque Dios le dio el mandato a Jesús. ¿Me entiendes? Y dijo que por él es que vamos a ser libres. Amén. Entonces con solo tocar su manto, él puede, porque no es fácil. Con uno, que la gente... Yo digo, donde tienen un solo y están llorando, imagínese usted con dos. Ya usted sabe. Que usted para salir tiene que dejarla trancada. Yo sé que usted se siente incómoda al dejarla ahí. Vamos a pasar... Si yo salgo a hacer alguna diligencia. Vamos a pasar. Déjeme pasarle esta batita. Sí, pase. Se la pasé ahí. Paola, ven. Ponte esa batita, ven. Dígale que tiene una visita. Ven que tiene una visita. Ven. Ella se está echando agua de pie a cabeza. Dile que le traje unos chelitos. Se los voy a entregar directamente a ella. Ven a ver, Paola, ven. Ven. ¿Cómo? ¿Tú cantas? Ven, ponte esta batita, ven. Ven, por favor. Ay, hombre. Ven, que te están esperando, ven. Todo bajo control de Dios. Ven. ¿Cómo te llamas? Quédate ahí, quédate ahí. Dile, Dulce Morelia. Morelia, quédate ahí abajito, ven. Sí. Es así usted, que es que ella no se está quieta. Ven, baja, ahí. Baja, siéntate ahí. Siéntate, ven. Ay, hombre. Ven, Paola, ven. Ven, por favor. ¿Te gusta la luz? Ven, póntelo así. ¿Te gusta la luz? Ay, hombre. Venga, habla con Paola, venga. Vamos para allá. Vamos para allá, Paola. Ya no tengo un tema jabón, Paola. Es que ella le fascina. Hola, Paola. ¿Cómo estás? Paola, ven. Mira lo que te traje. Saluda. Agarra eso, por favor, primero. Es una candelita que... Tiene la mano moja, ponla allí en la mesa. Saluda. ¿Qué vas a comprar con eso? ¿Cuántos? Con 500. No crea que son 100. ¿Qué vas a comprar con eso? ¿Eh? Dile gracias. ¿Te gustó? ¿Te gusta la candelita? Ábrale un poquito. ¿Cómo se siente hoy? Después que te da un baño, te siente mejor, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué tú le vas a decir a ellos? Dile. ¿Qué tú necesitas ahí en tu cosita? ¿Está fría el agua? No. ¿Está fría? ¿Eh? ¿O tiene agua caliente? No. Un dentista. ¿Un dentista? Mira, a mí me faltan dos dientes, mira. Lo tuyo tan bonito, ríete a ver. Ríete a ver. Así. Ella dice que tiene un diente dañado. ¿Cuál es el diente que está dañado? Déjame verlo. Enseña, le paga. Déjame verlo. El diente que está malo. Déjame verlo. Un diente para ponerlo bonito. ¿Para ponerte un diente? No. ¿Cuál es el que está malo? No. ¿Y con eso no se pone bonito? Si yo me pongo los dos dientes que me faltan, ¿me pongo bonito? No. ¡Eh! ¡Eh! Ese es un micrófono, para escuchar lo que tú estás diciendo. ¿Habla? ¿Te pones bonita? ¿Cuántos años tienes? Una bonita. ¿Cuánto? Me lo saco. ¿El diente? Pero tu sonrisa es muy bonita. Tu sonrisa es muy linda. Dile, ¿cuántos años tú tienes? Dile. Veinticinco. ¿Cuánto tienes doña ella? Ella cumplió veinticinco ahora. Veinticinco. Ajá. ¿Y te lo celebraron? ¿Te celebraron los veinticinco? Ay, qué linda sonrisa. Ya, yo necesito un dentista. ¿Un dentista? Sí. ¿Pero para qué? Porque veo que tu diente está muy bien. ¿Tiene una muela picada? Mejor, hay que sacarte un diente. Saca, sacarte un diente. Saca, sacarte un diente. Saca, sacarte un diente. No, sacarte un diente. ¿O quieres poner este brazo, eh? No. Ya. Doña, que, eh... ¿Qué tiempo ella tiene así? De 2013 para Cato y yo, en la lucha con ella, con Dios. Doña, ¿y no sabía que le dieron alguna sustancia prohibida o algo? No, realmente no. ¿Por qué realidad? Porque si hubiera sido de eso, de hace tiempo, ya ya hubiera estado mejor, diría yo, en el tiempo que está ahí trancada. Ya. ¿Y no ha insinuado que quiere eso? Ajá, exactamente. ¿No le ha pedido eso? No, exacto. Sí. Nunca, nunca. Si fuera así, yo tengo un caso que yo he ido y él se le pone en revés y a los papás hay que comprar sus cosas. Sí, sí. ¿Entiendes? Sí, pero ella con sus medicamentos buenos, ella vuelve en sitio. Se pone normal, ella es muy cariñosa cuando está normal. Ajá. Sí. ¿Y ahora qué pasa con los medicamentos que no se los está suministrando? Yo solo compré y se lo estoy dando, pasa que a veces, yo solo paso por la puerta de hierro ahí, porque yo no la hablo. Ajá. Mira, ella estaba forzando antes ese candado, tuvo que poner el otro ahí, le estaba dando tablazo a eso, para despegar la puerta, entonces, yo lo que hice fue que le puse otro candado. ¿Y ella se torna agresiva con usted? Sí, muy agresiva. ¿Le ha dado? Claro, ella ha aguantado pilas de golpe. Eh, eh, la otra no. Esta no, pero esta tiene sus problemas, te veo. Sí, que hace su mueca, sus cosas, pero ya no pasa de ahí. Exacto, sí. Pero Paola sí le ha tirado su... Ay, sí. Su campumbazo y le ha dado. Oh, ay, claro, me ha dado... Mira. ¿Y ella ha sacado sangre? No me ha sacado sangre, pero me ha dado... Le ha dado su leñazo bien dado. Sí, una vez me dio una mordida en ese dedo que me lo iba a mochar, yo tuve entonces que... He tratado de apoyar un ojo para que me pudiera soltar, como el primer un ojo para que me soltara. Ok. Ya, como que si le iba a sacar el ojo. Exactamente. Entonces... No es fácil, doña. Eso es como un terror, una película de terror. Yo... Ay, hombre, doña. Ay, doña. Mire, yo veo que Paola es muy bonita, muy interesante, muy hermosa es la palabra. Sí, gracias. Eh... No sería que... Que alguien le hizo una cosa para que ella esté así, ya que veo que... Que habla por lo menos y que quiere un dentista. Ella quiere mejorar su belleza, aunque es una persona muy bella. Sí. Dile gracias. Gracias. Sí. Ay, hombre. Sí. Pero habla con ellos, mira. Está mi hijo nuevo que Dios te envió para acá. Que te abre ese candado. Que te lo abras. ¿Cuándo vamos a ir? ¿Quieres ir para Ágora? ¿Tú sabes de Ágora? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se habla de ese candado? Sí. Con llave. Si me dan la llave. ¿Tú sabes dónde está la llave? Sí. ¿Eh? ¿Quién sabe dónde está la llave? A decirle, a ver. Ajá. ¿Eh? Dime quién sabe dónde está la llave. Sí. ¿Cuántos años que tiene? ¿25? Eh... Dile que busque la llave, sí. ¿Pero a quién? ¿A quién le voy a decir? A él. Ya sí, por favor. ¿Quién es ella? A tu otra hermanita. ¿Tu otra hermanita la tiene la llave? ¿Eh? ¿Tu hermana tiene la llave? ¿Quién es que tiene la llave? Dile que habla. Para que... A un dentista. Un dentista. Pero tú tienes tu sonrisa muy hermosa. Si te llevan ante un dentista te van a dañar. Déjame decirte. Porque está muy linda. Yo mejor te llevaría al salón. A darte un peinadito. Porque los dientes están muy bonitos. Si te llevan al dentista, el dentista te lo va a dañar lo más seguro. Sí. Entra para acá a ver. ¿Se cepilla mucho ella, doña? Sí, a ella le gusta cepillarse, bañarse mucho. Ya. Ella le gusta tener su higiene. Ok. A esta usted tiene que hacérselo todo, ¿verdad? Sí, esta yo tengo que bañarla todo. Ya. Se me le daña la dentadura, mire. Sí. Anoche no me dejó dormir con... Ven. Entra para acá. ¿Y hace su necesidad de aquí ella sola? Sí, mire. En esa cubeta, entonces, aquí se les ha marcado un pequeño bañito para abrir aquí, mire. Ajá. Eso usted necesita. Sí, no se ha terminado todavía porque los chavitos se me... Pero sí. Mira, una cosita y se va a un dineral. Ya. Pero no le pone inodoro a los baños, ¿no? Usted le hace un baño. Sí, se le puede poner un inodoro. Ah, no lo rompen ella. No, se le puede poner. Ok. Sí. Nada más falta empañetar, echarle el piso y cortar el inodoro. Eso es bueno saberlo. Sí, otra cosa. Yo necesito otra ayuda más. Ajá. Más profundamente. Sí. Yo no sé si le haga un llamado al señor presidente Abinadelco. Hágaselo aquí como usted quiera. Que yo necesito una ayuda. No llores, no llores. Mire, yo le voy a traer esa candelita, mire. Gracias. No son muchos, más lo que le di a Paola, yo sé que usted... Pero desahógese, desahógese. Diga lo que usted quiere decir. Sí. Y pídale la ayuda aquí en usted. Yo sé, usted sola. Yo vivo sola. ¿Cómo lloro aquí? Eso es terrible, doña. Usted no tiene gozo. Yo tenía uno, pero esa murió en un accidente. Ay, hombre. ¿Y los papás de la niña? Murió. También. Guau. Pero usted es una mujer que se ve muy elegante, déjeme decirle. ¿Qué va? Pasando trabajo aquí. ¿Usted se ha conseguido novio que cuando ve la situación suya? ¿Qué? No, ¿y quién me va a hacer caso con tantos problemas? Mire, dos hijas aquí, trancadas. ¿Y usted no puede salir a buscarse? Como que dice, tengo una cárcel aquí en la misma casa. ¿Y usted también está encarcelada porque él no puede salir? Y si salgo de pronto es corriendo que vengo. ¿Y no tiene más hijos? Yo tengo otro hijo, pero no vive aquí. Vive en Santiago Rodríguez, que lo crió su abuelo desde pequeño. Tiene 22 años. ¿Y quién le ayuda con la manipulación de esta niña? A veces las personas me ayudan, me dan una manita, una obra de caridad que Dios le pone a uno. Pero que yo no sé, yo estoy como en el mismo caso. Ay, hombre, no la quiero... Haga el llamado que usted iba a hacer, que creo que era presidente o al Ministerio de Salud o algún ministerio. Diga cuál es la inquietud porque no quiero después. Los seguidores me dicen, ¿por qué no la dejaste hablar? Hable. Hable. Ni voy a mirarla porque me... Es que yo... Usted está desesperada, doña. Sí. Pero si no sabemos cuál es lo que le hace falta, no vamos a saber cómo ni quién ayudarla. ¿Me entiende? Yo lo que quiero es que no sé, ni entiendo cómo decirle. Están viendo la condición en la que yo estoy aquí con ellas dos. Mira, anoche fue esta, no me dejó dormir anoche porque ella no tiene medicamento. Doña, nosotros necesitamos aquí en República Dominicana un hospital que la puedan internar y usted pueda trabajar para irle a darle vueltas. Sí, yo puedo ir a verla un día de semana, un fin de semana, sí. Eso es lo que necesitamos en este... Ya yo le leí el pensamiento a usted. Yo no quiero más nada. Es como... No, porque usted... Usted salía a trabajar y usted... Pues no puede salir. Mire, como nosotros no la encontramos aquí y usted tuvo que venir chipear en un motor. Sí. ¿Tiene su papá enfermo también? Tengo mi papá enfermo también. ¿Y tiene que estarle dando vueltas y llevándole...? Yo sé que lo llevo. Ya lleva cuatro operaciones en la Vita. No puede casimente caminar. Un señor ya de 77 años de edad. No tengo a mi madre. Mi madre tiene 7 años que murió. Guau. ¿Y le ayudaba a su madre cuando estaba... Sí, mi mamá me ayudaba mucho. Usted la dejaba con la niña y podía trabajar. Exacto. Si yo salía, ya mi mamá le traía comida y así. Mire, hasta... Yo puedo durar los ratos que duro por ahí y ya están cinco meses. Yo tengo que venir corriendo. Nadie, nadie, ningún vecino ni nada se preocupa por eso. No, porque yo la dejo trancar aquí. Sí, nadie sabe si... Bueno, usted vio la prueba que no me encontró. Sí. Y nadie sabía que estaba ahí. No puedo dejar la puerta abierta. Sí. No, no sabían si yo estaba aquí o no. Sí, nadie me supo decir. Tócale a ver. Y la llamaron por teléfono. Exacto. Yo vine corriendo. Doña, que todo el mundo tenemos problemas. Sí, por el caso mío son dos. Claro. No, son tres. Es más fuerte. Se me manda. Claro, doña. Y se ve la desesperación. Mire, yo salí ahí que tengo arenera en los riñones. Ay, doña. A veces un dolor que me da que tengo que acostarme, que no aguanto. Y también tengo un kitel ahí que me... No sé. Si eso manda operación o qué. Pero haga llamado, porque no es lo mismo que yo diga mis inquietudes, que usted diga lo que usted iba a decir, que parece que yo la interrumpí. Sí, primeramente, buenas tardes, señor presidente. Le habla la madre de las dos niñas que están enfermas, Yocelyn Familia Rodríguez. Yo estoy, señor presidente, muy desesperada, porque en verdad yo lo necesito primeramente a Dios y a usted, que mire a ver qué usted puede hacer conmigo, porque yo no sé lo que yo voy a hacer. A veces yo, durmiendo, pienso, y si yo me muero ahí solito. Y esas muchachas, sí. Te jodió todo. No tengo quien me diga, si me da un dolor, venga, te voy a llevar o algo. Tengo que quedarme ahí, a la buena de Dios. Doña, muchas veces le han dado dolores y usted tiene que aguantar por no dejar a sus hijas sola. Claro. ¿Qué tipo de dolores le han dado que usted, me voy a quedar aquí con un dolor de cabeza? Mira, anoche yo tenía una fiebre, mire, una fiebre que yo estaba, que yo estaba al punto de llamar 911, ok, ya, dígame a ver. Pero si se la llevo, usted pensó en su niño. No, entonces estas dos muchachas solas aquí, trancar, diga. Tengo que pasar algo de comer, aunque aquella ha dejado de comer esa muchacha. ¿No quiere comer, Paola? No, no. ¿Quiere picar pollo? ¿Quiere picar pollo? Un dentista. Dentista es que ella pide. Hay que llevarla al dentista, doña. Bueno, yo sé que el señor presidente Vinader puede meterme una manito con esto, porque es que es un caso muy fuerte, muy fuerte. Que se pongan en su lugar, doña. Mira, ella no está durmiendo. No me deja dormir. Mira donde queda la habitación mía, aquí mismo. Sí. Y cuando ella comienza a gritar, gritar, mire. Usted tuvo que anular esa ventanita. Tuve que cerrar así, porque esta niña se me escapó y se me tiró de cabeza para allá. Y ha decidido mejor cerrar, no dejar tanto hueco. Ok. Porque ella se me tiró un día de cabeza por ahí. No tenía persiana. Se me tiró del otro lado y se me fue y duró dos días, desaparecida. Ay, hombre. ¿Y para dónde coge cuando ella se... Ella, me la encontraron en San Cristóbal para allá. ¿En San Cristóbal? Sí. Ya. Pero esto es fuerte. ¿Y a estas rejas? Veo como que está torcida. ¿Intentan dar de golpe a veces? Ella le da, eh. Porque ella estaba aquí, era. Ajá. Esta era la cadena, mire. Estaba encadenada. Sí. Entonces la amarrábamos de ahí. ¿De un pie? De un pie. Y ella se mantenía ahí. Ok. Sí, mire la cadena que todavía yo no la he quitado. Doña, ¿cómo construye usted Najayo en su propia casa? La bendición de Dios. Solo Dios pudo hacerlo. Hizo la obra de Dios, sí. Porque yo creo mucho en Él, nunca me ha dejado sola. Bueno, nosotros estamos aquí. Por más que esté pasando, Dios siempre está presente. El arroz, doña Marolí, ¿cómo lo consigues? Ay, ay, ay. Es que a veces yo me de garito hacer chiripitas, sí, para la casa de familia. Ah. A veces sí, a veces no. Y así. Se va por un día y ella trancarse aquí a suerte y verdad. Así mismo. Tengo que dejarla obligatoriamente. Porque es que no. Tiene que buscar el pan. No puedo sacarla. Porque que ella... Entonces, cuando usted se va así, tiene a un vecino en especial de decirle cualquier cosa. Sí, yo tengo una comadre, Aurora, que vive ahí, el esposo que estaba ahí afuera. Ese es el esposo de ella. Te voy a dejar las llaves por si acaso. Exacto, sí. Pero una persona que es enferma, que tampoco me gusta como atacarla mucho. Tiene problemas de salud. También. Bien. Entonces, no quiero como dejarle como esta carga a ella. Usted ve. Porque yo también pienso en ella. Sí. Ella es la madrina de las dos muchachas. Ay, hombre. Y no hay nadie más que visite a la niña frecuentemente. No, no. Un doctor, una persona. Ahora mismo no. Ahora mismo no. Ya. Yo estoy en espera de que venga la doctora Hitcher, aquí, a ver qué se puede hacer. Porque no sé. Ya. El caso es muy fuerte, muy fuerte. Sí. Pero Dios me, me ha dado como la fuerza. Para que siga luchando, seguir echando. Sí. Para adelante. Muy fuerte, en realidad. Y es así, mire. Eso, eso tablazo, eso de noche ahí, mire. No se para. Y eso ahí, yo en la habitación, yo no puedo lograr dormir un sueño. Sí. Porque yo creo que hasta estoy sufriendo de insomnio, que no me quiere dar. Duermo un chingo y ya no puedo dormir la madrugada entera, despierta. Doña, ¿no cree que le haya caído un mal, una hechicería, una burundanga, una cosa de esas? No cree usted. Yo encuentro que no. No. Nada más lo sabe Dios. Sí. Porque no puedo levantar falso testimonio. Sí. Yo soy cristiano, pero nosotros somos muy creyentes también de cosas. Sí. Y en realidad, la palabra de Dios dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, el male que está reinando acá, ¿me entiende? Exactamente. Y muchas veces, usted es una persona muy elegante, su hija Paola es una persona muy elegante, ¿me entiende? Cuando viene a ver hasta un mal de ojos le cae a una gente. Sí, también puede ser, sí. Entonces, pero Dios es el único que puede creer. Sus oraciones están llegando a Dios. Amén. ¿Siente que Dios le escucha en ciertas ocasiones? Exacto, sí. Eh. Dios escucha a uno. Muy duro. ¿Qué electrodomésticos le faltaría aquí en su hogar? Ahora mismo, perdón, la neverita, una estufa, la neverita se me llena de calchas, entonces, bueno, le puedo mostrar. Tiene una piecita, es mala, que le dicen, ¿cómo es que le dicen? No sé. Este es motato, yo creo que es una piecita sencilla y cuesta como 250 pesos. Sí. Ok. Eso es muy sencillo. Veo. Y el candado, quiste ese candado. El candado, ¿se lo quitamos? Sí. Ya, ya, a ver si se rompe. No tengo llaves, no, no hay que romper. ¿Eh? Pues, quiste el candado que va a ir. Ven, para acá, ven. ¿Para dónde vamos? Entra para acá, ven. ¿Para dónde vamos, Paola? Ven. Mira, mira que quiste ese candado. Ven, entra para acá, ven. ¿Eh? Sí. Pero, ¿para dónde vamos después de ahí? Después de lo quitemos. Eh, para un dentista y también eso. ¿Un dentista? Sí. No, si fuera a comer pizza que fuéramos, sí. O a comer pica-pollo. ¿Viste que quiste ese candado? Sí. Si fuera a comer pizza o a comer pica-pollo, ahí sí. Bueno. Pero, pundencita, tú lo que vas a sufrir para allá, a que te saquen la mueda. Eh, eh. Dime a mamacita que quiste ese candado. ¿Cómo que tú le dices? ¿Cómo que tú le dices? No. ¿Cómo que tú le dices? Eh, mamí, mamí. Mamacita, tú le dices? Sí. Ay, hombre. ¿Por chiquitica? ¿Tú le dices mamacita? Sí, chiquitita ese candado. Paola, ¿y por qué tú le has dado golpe a tu madre, si tú le llamas con mucho cariño? Me dicen que tú le has dado golpe. Mira, ella que tiene la llave, dile que quita ese candado. Sí. Pero que ella no quiere que tú vayas para el dentista. Por eso ella no lo quita. Sí, eh, yo quiero, eh, dile por favor, por favor. Que si es para el dentista, ella no te va a dejar ir. Por favor. Que ella dijo que para el dentista no. La llave quita, por favor. Ay, hombre. ¿Y qué tiempo tú tienes aquí? ¿Cinco días? ¿Eh? Ella. Sí, mamacita. Mire, eso fue al pie. Quítala, por favor. Sí, mamacita. Sí, mamacita. Mira. Pero está bien que está bien. Sí, mamacita. Sí, mamacita. Sí, mamacita. Ay, hombre. Es una desesperación doña. Sí. Está trancada ahí. Sí. Pero que no hay otra solución si no es esa. No. Como único, ella está mejor, es así. Y a veces yo pueda dormir un chín de sueño, del peligro que yo no la tenga encima de mí. Sí. Mire, ese es que ella no se está quieta. Dios te sabe. Eh, por favor, la llave. Sí, por favor. ¿La llave? ¿Ya le pide, doña, la llave? Sí. Ay, no, que no puede. ¿Eh? No puede. Pero usted se siente como que quisiera. Sí, pero no puedo, lamentablemente. Como el suto todavía que tengo en el corazón. No, pero usted lo pide. ¿Eh? ¿Qué está ese candado? Dile, dile, si tú le sigues diciendo, rogándole, ella va a querer. Por favor, quita el candado de ahí, por favor. Por favor, mamacita. Por favor. ¿Te va a portar bien si te lo quitas? Sí. ¿Pero no va a ir para el dentista? Eh, para el dentista. No. ¿Y para dónde? Para comer pizza, o... Para el salón. Bajándole entonces. ¿Pero para la patentita no? Uh-huh. ¿Eh? Deja que quita el candado, mamacita. Es que la llave está donde... Está guardada la llave por ahí. Se la llevaron. Sí, por favor. ¿Por qué? Porque mira, cuando tú le estás dando al candado, las otras noches, que te pusiste agresiva, ella llamó la policía, y entonces la policía se llevó la llave. Quítame. Ah, pero tú mientes el dentista, tú como quieras. Sí, ella se ha quedado con el dentista. Por eso es. Sí, sí, por favor, quítame. ¿No le estás dando bien ni nada? Sí. Quítame. Sí. Quítame. ¿Y tú no ibas a hablar con ellos, Paola? Habla con ellos. ¿Tú no querías decir algo? Eh... Por favor, quítame. Y el dinerito, ¿dónde lo guardaste? Pa' yo saber, pa' venímoslo a robar la noche. Jejeje. Ah, no, tú lo tienes en la mano. Yo quiero saber tu hogar secreto. ¿Dónde tú lo encontes? Mmm... ¿Dónde tú lo encontes el dinero? Mmm... Pa' yo robármelo en la noche. Tiene mamacita que quita el candado. Después, mañana. Mañana te lo va a quitar. No. ¿Qué? Te quita ese candado. ¿Y patilla tiene? ¿Tiene patilla? Para dormir. ¿Eh? ¿Eh? Dile. ¿Tiene patilla ahí, para dormir? Sí. Sí. Mmm... Que he quitado por favor. Ay, oh... Bueno, Doña. Muy difícil situación. ¿Eh? Muy difícil situación. Vamos... Avanzar para adelante. Ok. Vamos a entrar la niña. No hay nadie ahí, por favor. Vamos a entrar la niña para que... Ahorita, ahorita. Que tema. ¡Ah, qué tema! Ven. Adiós. Ven. Ven para acá. Ven. Ven. Entra. Ven. Ahora no quiere entrar. Ven, que te voy a traer jugo. Ven. Párate. Por eso ve que esa muchacha mera... Ahora no quiere entrar. la fuerza también. Sí, la vamos a entrar. Usted ve que ella es desinquieta, ella se mantiene así, que ella no puede estar tranquila. Si hubiera estado tranquilita, pues hubiera sido muy chévere. Sí, porque es que ella no se está medicando y ella necesita un medicamento, ven. Ah, déjame buscar el tubito, espérate. Ven. El tubito le tiene miedo. El tubito. Yo tengo que cerrar el candado porque, mire, ella entra la mano por ahí, lo tumba. Ay, hombre. Y lo abre. Y abre la puerta así. Y entonces usted ha salido y la ha encontrado afuera. Sí, sí. La le ha encontrado revolteándole todo aquí. Ella desbarata todo, ella desbarata todo, mejor dicho. Porque si no fuera por esa condición, yo no la tuviera trancada. Doña, con todo y todo, muy organizada su habitación, escúseme. Qué va. Qué llegado. Gracias. Ni tanto. Y vivimos. Me dijeron que le regalaron una cama, no sé si fue a la niña o a usted. No, a la niña, pero ella la rompió. La rompió. Porque esta no tiene cama. Porque la cama de Morelia, yo se la pasé a Paola. Ajá. Porque ella rompió la de ella. Sí. Entonces esta no tiene cama. Y Paola tiene ahora. Sí, ahora Paola. Entonces le hace falta que sea un colchón. Exacto, sí. Porque es inhumano, dormía ahí en el suelo. Sí, yo le tiro sábana. Sí, pero la sábana, un colchoncito, colchepuma. Sí. Sería bueno. Lo que pasa es que esta se orina y... Sí, pero usted se lo pone de noche. Y entonces, eso es un problema usted. Un problema muy fuerte. Vamos a seguir viendo, vamos a ver la cacha de la nevera. Para ver qué problemática es. Se ve así pase ya la noche, jalando la puerta también. No me deja dormir. Mire. Eso, yo la tuve que la ver en estos días, pero que ella echa mucho. Ya. Yo tuve que lavarla, la neverita. Por lo menos vemos que tiene producto en su nevera. Esa noche que le preparé, di que dos jugos de avena con limón para la muchacha. Sí, que hemos ido donde la nevera son doble A. Ah, sí. Agua abajo y agua arriba. Sí, sí. Sí. Por ejemplo, Mireia, una persona, la tiene así a veces. Sí. Entonces la nevera está mala. Cuando están así, no enfrían abajo. No, no. Le dañan los productos. Yo guardo comida y se me daña, mire, que no le pasa. Sí, y él no pasa. El frío como es, para que conserve la comida. Sí. Sí. Y esta estufita que tengo, tengo dos niñas dañadas, mire. Ajá. Es que yo tuve que comprar esta eléctrica, porque eso era mucha luz, pero es una emergencia. Entonces se paga luz también aquí, doña. Se paga luz, se paga agua también. Tiene bonos romos, bonos cervezas. No, nada de eso. No. Ni bono luz, ni bono gas. Nada de eso. Entonces, aléjate, supérate. ¿Perdón? Aléjate, supérate. Sí, porque también necesitan alimentarse. Porque si hubiera algo, pues usted no va a la casa de familia a hacer un lavadito, un planchadito, para conseguir la comida, si la tiene aquí, ¿entiendes? Exacto, sí. Está un poco más tranquila. De nada por eso es el insomnio que usted tiene. Sí. Pensando en todo. Yo estoy sufriendo de eso. Al paso, eso me va a hacer más daño. Pero espero en Dios que no. Doña, ¿este apartamento es suyo o vive alquilada? Esta es mía, esta casita que dejó los padres de los hijos, mía. Ok. Sí. Y yo, este, mira, ese solar es mío. Ok. Ahí, yo porque si hubiera tenido una manera, ahí se hace una casa de alquiler y tengo una entradita de algo, pero que sin fuerza, dígame a ver, como están los materiales tan caros. Y abajo, ¿no hay habitaciones? No, no. El solar solamente. O sea, aquí donde estamos, ¿abajo no hay habitaciones? No, no. Todos esos bloques se perdieron porque eso es relleno. Porque pudimos aprovechar eso en columna. Después que se hizo, usted sabe que en el tiempo atrás trabajaban así. Ahora es que la gente trabaja con cabeza. Con cabeza, sí. Sí, que calculan bien las cosas. ¿Y qué tiempo tiene usted, doña, que se le murió el esposo? El primero, ¿no es? No, ya tiene, cumplió 22 años. Ah, yo. Sí, porque yo quedé pequeña con esa muchacha, pequeñita, sí. ¿Y cómo lo cataloga usted a él, ya después de fallecido? ¿Cómo era aquí en su hogar? Bueno, en realidad lo he extrañado bastante porque como yo quedé con este problema sola y no tenerlo a él. Yo no lo hubiera sentido tanto, ¿qué es el problema? Porque hubiera tenido un apoyo de él. Hubiera tenido apoyo. ¿Ves? Pero entonces una madre sola, dígame. Sí. También se me muere mi madre, que también la perdí. Que era un buen apoyo también. Que me apoyaba. Pero dígame. Entonces, doña... Me ha quedado con Dios. Wow. Muy difícil, muy difícil. Ahora mismo todos tenemos la lágrima a punto de salir. No solo usted. Porque es muy difícil ponerse en su lugar. Entonces pierde su esposo. Al transcurrir de los tiempos, encuentra otro esposo. Y también lo pierde. También, sí. Fue un duro golpe. ¿Cómo cataloga usted a ese otro compañero que Dios le regaló? Bueno, esa es una bella persona. Tenía mucho apoyo de él. Pero entonces yo, quedar con estos niños pequeños, como le diría, me quedaron los vecinos aquí, dándome apoyo. Y así, por el estilo. Pero, si él no me hubiera faltado, yo no hubiera sentido tanto este problema. Que a veces yo no quiero darle mente, pero tengo que darle a veces mente. Yo me hago decir que la chiva loca y que esto, converso con los vecinos, salgo un rato para allá afuera, me siento a hablar con ellos, para despejar un poquito la mente. Pero a veces yo no quiero ni estar aquí adentro de la casa. Pero como que salía a coger aire. Sí. Cojo un rato para mi papá, que vive a tres calles de aquí. Sí. Para allá era que estaba, antes de nosotros. Sí, él vive ahí mismo, mi papá, a tres calles de aquí. Y yo a veces cocino, le llevo su comedita también. Porque es que él vive con un hermanito mío, que él crió ahí un hijo de una hermana mío. Sí. Y entonces no lo ha dejado solo. Vemos la casita que es pequeñita, pero es coqueta. La lavadora está buena. La secadora está dañada. Ya. Pero como el sol está bien caliente. Usted ahí resuelve. Sí, yo lavo ahí, por lo menos me la lava, mientras tanto. Qué malo es nada. Entonces es muy difícil, porque usted no tiene de dónde jalar. Usted tiene que salir a josear, como dicen esas personas. Sí. Hay que salir a tirarse al barco a ver qué aparece. Mire los medicamentos de Paola. Ajá. De Paola los medicamentos, que nada más ella sola, que hay que medicarlas dos veces. Se van como 14 mil pesos, nada más mensual. Doña, dígale ahí a los seguidores, qué patilla usa Paola. Mire la receta aquí, para no hablar de mentiras. Esta fue la receta que me hizo la doctora. ¿Y le dan resultados los medicamentos? Sí, esos son muy buenos, esos medicamentos. Lo que pasa es que ellos usan una estrategia, que usted le da los medicamentos y yo lo enconde. Y usted le dice, abre la boca. Y ella le abre la boca. Pero ella la tiene por ahí. No se lo mueve. Ella le enseña la boca entera, pero ella lo tiene por ahí escondido. Ay, oh. Y no se lo toma. No se lo toma la boca. Ella le puso este medicamento, que son dos lancers de 5 milogramos, anteperator de 600 milogramos. Mira aquí una, mira la que aquí es más fácil de... Ah, no, esa no. Esa dice que me la dieron para la convulsión de la otra muchacha. Ok, pensaba que era esa. Esos son los medicamentos que se le está dando. ¿Y ahora actualmente lo tiene, doña? Ya se le están terminando. Ah, pero tiene. Sí. ¿Poco pero tiene? Sí, eso tengo yo que ir a la farmacia a comprarlo. Ok. Y ¿dónde consigue usted el dinerito para comprarlo? Ah, yo a veces pido. Y hay gente también que me van dando de mil pesos, otros me dan de 500 y voy a juntar. Pero ya la ayuda que llegaban ya se pararon. Sí, ya no tengo ayuda ya. Porque fue una seguidora de nuestro canal que me dijo, mira, me mandó el número suyo y me dijo, yo quiero que visite a esa persona que tiene dos niñas con problemas y que si yo qué, no me recuerdo el nombre, pero ella yo creo que habla de vez en cuando con usted. Son ángeles que Dios le manda y cuando viene a ver, hasta a veces le manda su candelita que le cae muy bien. Así es con Dios. Yo sé que hay personas que no es que tenemos, pero que están fuera cogiendo más lucha que el carajo. Y se despejan de 50 dólares, de 100 dólares, de lo que tengan y se lo mandan. Hacen la obra con Dios. Y después pasa un mes, pasa el otro y después cuando viene a ver terceros vuelven y se manifiestan. Personas que tienen corazones buenos, que Dios los ilumine cada día más a toda esa persona bonita que Dios ha puesto, todos sus ángeles. Bueno, doña, usted es una guerrera, una real guerrera. Eso me dicen. Sí, no, es que es una real guerrera. Sí, porque muchas personas me dicen, no, mira, usted es una guerrera grande, que Dios mire. Sí, porque con esos casos que usted tiene aquí no es fácil. Dije, ya yo me hubiera vuelto loca ya, me dice una vecina con ese problema. Ya yo hubiera estado loca ya, yo no hubiera ni asistido aquí. Pero Dios me ha dejado. ¿Usted sabe lo que le dijeron a una que se llama casi igual que usted, Jacqueline? Usted es Jocelyn. Jocelyn. Ella tiene dos personas enfermas y le dijeron, Jacqueline, abandónalo, vete y déjalo, que tú todavía estás joven, tú puedes tirar para adelante. Sí, sí, pero como yo no soy mujer de la calle, no me gusta como lo malo, no me gusta como está vendiendo mi cuerpo ni nada de eso, no me pongo de relajo. Sí, pero no hay que vender su cuerpo. Es que usted, usted sin esa muchacha, usted consiguió un hombre. Lo que pasa es que cuando un hombre viene y lo visita aquí, dice, no, pero no voy a estar ahí. No, pero esta mujer tiene demasiados problemas. Es demasiado lío. Sí, como un amigo mío que él se consiguió una novia y viene y ve ya que, ah, que tiene un hijo preso y tiene demasiados problemas, se le murió la esposa, no, la dejó. Oiga, la dejó por eso Por eso calcula Y no deberá de ser así Porque si usted quiere una persona Ayúdale a echar para adelante con Dios Mire, yo he tenido tres matrimonios En mi primer matrimonio Fue en mujeres que yo me las llevé Sin ningún tipo de problema Y la última con la que me casé Que tengo mi anillo Tenía tres hijos Y esa he sido con la que yo más he progresado Ah, te va a decir Es que uno consigue a alguien Que lo ayude a echar para adelante Pero esa mujer es una guerrera Y le da pollo Claro Así que Mire, cualquier hombre A veces hay gente que está afuera Y andan buscando que no consigue ni una gata ¿Me entiendes? Pero no queremos un hombre malo Queremos un hombre bueno Hombre bueno, sí Hay que depurarlo a ver si es verdad ¿Me entiendes? Claro, claro La mano es por comerse el pastel Y por ahí me voy yo Es para que sea responsable Ella parece hombre bueno Sí Sí Porque imagínese así Ahora Bueno, pero en todos lados hay Pero en los caminos del señor también Hay muchas Sí Hay Muchas cosas buenas Mucho mejor todavía Sí Bueno doña Bueno doña Y que él ha estado mirándola Muy de cerca a usted Y nunca dejará de mirarme Ahora que me mira más Amén Esa persona que también Pasan por la misma situación que yo Que se agarren de Dios Porque sin Dios no hay nada Imposible Dios es todo en la vida Él es quien da la vida Y nada Seguí echando para adelante Porque uno no se puede derrumbar Como quiera Hay que orarle mucho al señor Yo le oro mucho a Dios Nunca ha perdido la fe Siempre ha estado activa con él De que yo me levanto Lo primero que pongo La oración de Dios Amén Pongo la palabra de Dios Tempranito Eso es lo primero Bueno tengo una bocinita ahí Que ya la palabra de Dios Eso es ahí fijo ¿Tiene el televisor doña? El televisor ella lo dañó La muchacha Pero tengo uno aquí Ok No sé si tiene Sí tenía dos Pero ella La muchacha Dañaron Sí Entonces Guau Un caso Muy Tremendo El solo hecho De uno ponerse En el lugar suyo Es muy fuerte Sí Sí Porque yo diría Mira Hay una persona Tiene un solo problema Pero no Aquí son Varios problemas Son varios problemas Fuertes Para una sola persona Sí Vemos doña Que usted Llora mucho de noche Claro Yo lloro mucho Mire como tiene No Es que Es que veo Que tiene la nariz Desgarrada De llorar Como una persona Que tiene gripe Es porque yo A veces Es como La soledad ¿Usted le hace falta Un compañero Que aunque sea Le diga Jocelyn Todo va a salir bien Vamos a estarlo tranquilos Sí Yo estaba Por lo menos La doctora Yche Que me dio Su palabra De seguir ayudándome Que no me iba a dejar Sola ¿Sabes? Pero tiene unos meses Que no No viene Estoy en espera De ella Está para afuera Ella Ajá Sí Lo que pasa Es que todos Tenemos problemas Sí Todos Y tenemos que Llevarlo al paso Pero vemos Que usted Es una persona Muy serena Que todo lo coge Al pasito Cuando yo la llamé Me escribió Usted es dorado ¿Verdad? Y como yo no le contesté Usted dijo Esto es un relajo Y me dejó en vista Pero todo es como Yo le pido disculpas Porque es que ¿Cómo le diría? Solo la disculpa Es para Dios Sí Así mismo yo dejo personas Porque creo que un relajo Eso es normal Sí Hay personas Que me han llamado Pero me dicen Que son esa gente Que están presos Sí Me han hecho videos Y cosas así Y por eso Porque yo le dije Usted es verdad dorado Pues yo quiero confirmarse Usted en verdad Sí Porque no No tenía fotos Ni nada Sí Y me han tirado así Entonces yo lo que he hecho Que ha bloqueado a esa persona Porque más problema De lo que yo tengo aquí Dígame ¿Cuántos años tiene usted doña? Yo 48 Ya Ok Pero hay muchachitas doña Que tienen 18 años Y aparentan de 65 Ajá Así que Usted se ve muy bien Para 48 Bueno Gracias a Dios Así que Usted ha sido una mujer Trabajada Pero el trabajo No le ha ido mal En su cuerpo ¿Me entiende? No sé si tendrá Alguna enfermedad Por dentro Porque uno se ve bien Exacto Pero no sabe Cómo están los organismos ¿Me entiende? Exactamente Sí Hay que ver Cómo están por dentro Es así Bueno Esos chelitos Que yo le di a Paola ¿Ella se los entrega a usted? ¿O qué hace ella con ellos? No Porque en realidad Yo no le he dado dinero Como está trancado Ella no va a salir a comprar Pero usted me dijo Que le gusta el dinero Sí Pues yo no dejo número de nadie Por eso mismo Por los engaños Si alguien le manda algo Yo vengo y se lo traigo Le hago ese videíto A la persona Y le digo Aquí estoy entregándole a Jocelyn Esto y esto y lo otro Sí Hay gente que manda en caja de fuera Hay gente que manda en dinero Hay gente que manda en cama Hay gente que manda lo que sea Yo se lo traigo Sí Con Dios por delante Bueno Que Dios le bendiga No soy entrevistador Desde nada te creía Viene entrevistarme Yo lo que soy Que echarlo más que otra cosa Sí Y creo que en esta En esta no me pasé Porque yo a veces Hago unos chistes malísimos Y cosas Pero en esta no me pasé A usted la traté Como un flyer queche Ay gracias Que Dios le bendiga Amén Y Palante Palante Sí Con Dios Bye Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!